Sí es, buenas tardes Alex, Pati también. Estamos acá desde el sector de Vía Nueva totalmente en directo. Veinte minutos para abajo los vehículos que vienen de este sector del país y que van a la capital y veinte minutos para arriba. Donde se concentra mayor tráfico es viniendo de allá del sector de Uyuca. Ahí se concentra más, hay mayor cantidad de personas que vienen para Tegucigalpa, de Tegucigalpa para este lugar. Hay dos vías alternas. Usted puede irse por una universidad allá o por la Honduras y también salir más adelante de este lugar donde se derrumbó acá en Vía Nueva. ¿Qué nos han dicho las autoridades donde ya hay maquinaria aquí trabajando? Primero, que en la parte baja, como lo dicen los ingenieros, van a hacer un terraplén. Van a remover todo lo que está suelto y arriba van a poner un muro de contención hasta cierto punto y el agua que todavía sigue filtrando y saturando esta zona, la van a desviar para que no continúe cayendo. Solo es la obra de mitigación. Después las autoridades de la alcaldía van a tomar decisiones qué hacer con las viviendas de la parte de arriba. Toda el área que está floja la van a quitar. La parte baja o un terraplén. En todas estas actividades en diferentes zonas, que son 40 en las que va a trabajar la alcaldía municipal, nos han informado que son 80 millones de dólares los que van a invertir. Solo en 40, pero son 80 las que han visto que han sido bastante afligidas por el tema de los derrumbes y las lluvias, que son zonas de alto riesgo. Aquí hay bastante malestar de algunas personas del tráfico vehicular que nos han gritado. Pero díganles que se apuren, que no solo jueguen con tierrita, que remuevan todo eso y que abran la segunda trocha, porque es una hora más, aparte de la hora de Tatumbla, por el trabajo que está haciendo el SID, que tienen que aguantar las personas que vienen desde Tatumbla. Lo bueno y lo importante es que ya comenzaron a trabajar, ¿verdad? Y al empezar a trabajar ya hay esperanza de que se apure. Bueno, ya que estamos platicando y como estoy subido acá en esta retroexcavadora, maestros han sacado ya bastante tierra de ahí. No, hoy empezamos. ¿Y cuál es el trabajo que le han dado de instrucción ahí? Ah, de sacar todas las tierras y los burgonas que están estorbando. ¿Ya lo van a quitar? Sí. ¿Ya vienen los camiones entonces para llevar todas las volquetas de tierra? Sí, mañana vienen. Ya está aquí solo preparando la parte de abajo para que esté lista para subir. Sí, correcto, así es. Muy bien, bueno, ya están trabajando acá. Eso es lo bueno. Bueno, ahora lo mejor sería que se apuraran para que hicieran este tráfico menos fuerte de lo que ya hoy está aquí en este sector de Villanueva. Aquí están, miren, estos son los 20 minutos para abajo. Allá están los vehículos detenidos con los amigos de la policía municipal porque al contar 20 minutos exactos, vienen para arriba. Solo las ambulancias tienen preferencia aquí, de ahí nadie más. Vemos que hay cuadrillas del ENE también porque estaban restableciendo el cableado que se había caído después de este derrumbe. Alex, Pati, aquí están solo trabajando. Autoridades vinieron en horas de la mañana, nos informan y luego tuvieron que salir a supervisar otras obras. Por eso no les mostramos directamente qué es lo que ellos están analizando, pero en comunicación vía teléfono es lo que nosotros les explicamos. Cerraplén, parte baja, muro de contención al medio, van a quitar toda la tierra que está floja y arriba desviar el agua para que no se siga filtrando ni derrumbando este sector de Villanueva, donde nos encontramos con Axel Flores totalmente en vivo al estilo de HCH. Si no hay pregunta, retornamos con ustedes. Es terrible lo que tenemos que soportar. Los capitalinos que a veces queremos ir a Danlí, al Zamorano. ¿Qué pasará con esta calle, hombre, con tan mala suerte? Primero la empresa, luego cinco horas para ir a un lugar que nos tardamos hora y media. Ahora se cae este alur de tierra en ese lugar y desde cuándo está esto ahí. Y le dice a mi compañero, ¿está trabajando? No, pues ya van a venir la... No, ustedes, miren, nos han visto la cara. Esta pobre gente que va para aquel lado. Nosotros tenemos una persona compañera en el discipulado y me dicen, no, nosotros jamás nos vamos temprano a nuestra casa. ¿Para qué? Si llegamos a la misma hora y gastando combustible. No hay que ser groseros. Tenemos... Y no se molesten, porque hay que a ustedes para eso se les paga. No se molesten, pero la ciudadanía merece respeto. Merece respeto. Y hemos sido demasiado pacientes nosotros. Es terrible ir para ese lugar. Imagínense para recoger esa tierra hasta hoy. Y luego todavía... No, dices que no viene la polqueta. ¿Cuándo la van a mandar? Este es... De verdad, póngase en el lugar de las demás personas. En ese caso, Pati, el alcalde le dijo a don Eduardo, don Eduardo le hizo la misma pregunta que usted se está haciendo. Y la respuesta que le dio a don Eduardo, el alcalde Jorge Aldana, es que no podían quitar la tierra, porque al quitar la tierra, como estaba lloviendo todavía, entonces, automáticamente cedía todo el cerro. Entonces, había que esperar un par de días que secara la tierra para poder quitarla y así medir el impacto que puede tener el deslizamiento. Entonces, por eso es que se ha hecho hasta hoy. Correcto. Entonces, por eso es... No, pero espéreme. Ponete que la hicieron hasta hoy. Si era hasta hoy, ¿a qué horas tenías que estar vos? Digamos, que fueras vos, Alex. ¿A qué horas llegaría Alex Cáceres para poder hacer esto? ¿Y cómo llegaría Alex? Llegaría ya, con la retro, con la porqueta... Yo como no soy ingeniero, solo le digo lo que nos trasladaron. No, por eso. Si fueron los días, Alex.